Bienvenidos nuevamente, hoy les voy a hablar un poquito sobre los duelos dimensionales en la Liga Vibranium y más o menos un análisis así a grosso modo de cuánto hay que gastar para salir en los primeros puestos y qué es lo que se gana gastando tantos cristales, ¿sí? Bueno, como verán, estamos en la Liga Vibranium, saliendo en el primer puesto se llevan 3500 cristales, del 2 al 10 1750 del onceavo al quincuagésimo puesto son 875 cristales, del 51 al 100 son 440 cristales y el resto de los jugadores normales andan entre 200 y 220 cristales pongamos un promedio de 210 cristales para un jugador que no realiza recarga del límite diario de entrada, ¿sí? Recargar cuesta 125 cristales Entonces, actualmente estoy en el puesto 58 he realizado 3 recargas del límite diario eso equivale a 375 cristales gastados o invertidos, llámenlo como quieran y mientras me mantenga en este puesto ¿sí? del 51 al 100 estaría ganando 440 cristales esos 440 cristales, restándole los 375 que invertí estaría teniendo una ganancia neta de solamente 65 cristales no tiene sentido alguno si yo sin haber recargado, sin haber gastado esos cristales y estando entre el puesto 2 al 100 perdón, del 0 al 10% me podría estar llevando 200 o 220 cristales o sea, estoy a pérdida para poder recién tener una ganancia tendría que recargar una vez más el límite diario o sea, 4 recargas ya estaríamos hablando de 500 cristales gastados y rogar de que con esos 500 cristales gastados pueda entrar entre el puesto 11 y el 50 habiendo gastado 500 cristales y ganando 875 me quedarían en el bolsillo 375 cristales sería casi el doble que podría obtener sin haber gastado ningún cristal sacando cuentas la gente que está en los primeros puestos 12.000 puntos veamos el puesto 50 que es el otro límite el otro límite tiene 8.800 puntos estoy relativamente cerca los primeros puestos seguramente han recargado las dos veces que se puede por día las entradas habiendo gastado un total de 250 cristales diarios que multiplicado por 7 da 1750 cristales si no se acoman la cuenta y 1700 cristales es lo que se lleva el puesto 2 al 10 me parece que si uno no sale se invierte todo eso y no sale en el puesto 1 ni gana ni pierda o sea, nada es una nulidad completa no tiene sentido alguno por lo tanto, sacando cuentas lo que conviene es recargar solamente 4 veces las entradas diarias en todo lo que dura el torneo y con eso apuntar a salir dentro del puesto 11 al 50 para poder así llevarse al bolsillo 375 cristales por semana extra y lo de salir en los puestos del 2 al 10 lo veo realmente difícil 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 calculo que hay que recargar las entradas unas 10, 12 veces por lo menos si las recargamos unas 10 veces y con la recompensa del puesto estaríamos ganando 500 cristales si lo recargamos 12 veces estaríamos ganando 250 cristales es una cuestión que todavía no pruebo y realmente no sé si arriesgarme tanto para ganar tan poquito bueno ahora les voy a hablar de los personajes que siento que son lo mejor o los 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 obligatorios obligatorios siento que es tener avispa entre ellas una de las que es obligatoria es avispa en en tier 2 simplemente por su pasivo de tier 2 que te elimina todas las mermas si uno no tiene avispa en tier 2 puede tener lo bueno de avispa en tier 2 que la podes tener en cualquier lugar del equipo no hace falta que sea líder si uno no tiene avispa en tier 2 puede tener un personaje tan básico como es male kit male kit con simplemente una estrella de liderazgo una estrella roja es suficiente y ya cumple la función con ese liderazgo te elimina todas las mermas además te da un poco de defensa y cosas así pero este sí sí o sí tiene que estar de líder y no es un personaje que realmente pueda derrotar a alguien en cambio avispa me ha pasado muchas veces que derrotan a los otros dos personajes y con avispa puedo salir victorioso de la de la pelea y tercero que es un poco más difícil tal vez es super giganta que también tiene un liderazgo similar de eliminar las mermas y bueno sí o sí hay que tenerlos de líder a estos dos últimos avispa no la puedes tener en cualquier lugar y aún así su liderazgo te da una una potenciación al ataque a la defensa y a las velocidades además de eliminarte las mermas por eso es conveniente tener a avispa personaje difícil de conseguir para los jugadores comunes pero vale la pena en todo sentido es una verdadera bestia no hace falta tener las habilidades al máximo simplemente la quinta que como ven tiene un 80% a todos los ataques crítico inmune al daño y un montón de cosas más y después se usa simplemente la habilidad 2 3 2 3 2 3 2 3 hasta que se pueda volver a usar la quinta y listo eso es todo lo que hay que hacer para derrotar con Doctor Strange y por último tengo a Sharon Rogers que es el otro monstruo que pueden acceder los jugadores que no gastan un centavo en los juegos es bestial y es el as bajo la manga cuando matan a Doctor Strange bueno yo creo que esos son los personajes les diría obligatorios para poder tener un buen desempeño en duelo dimensional pueden llegar a puestos altos pero la cuestión es que si uno no gasta muchos cristales y por ahí hasta sale perdiendo no va a poder llegar nunca a los primeros puestos y haciendo cálculos así a simple simples cálculos el único que sale ganando es el que sale primero y el que sale primero recargó las entradas o sea hizo 30 peleas por día gastándose 250 cristales diarios después si no llega a salir primero es difícil para un jugador que no gasta dinero y por lo tanto los cristales que tiene los va ganando con el desafío diario con las búsquedas de llevar los personajes a nivel 60 otra forma de obtener cristales es en el evento del inicio de sesión que tenemos 300 cristales semanales no está nada mal pero si tenemos acceso de más o menos unos 450 semanales gastarse 250 por día para recargar el límite de entradas diarias es una exageración para aquel que no pone un centavo en el juego bueno eso fue todo lo que le puedo aconsejar para el sistema de duelo dimensional y bueno espero que les de resultado que les de desplazes semanales semanales semanales